¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Radio Análisis que, como ustedes saben, ha empezado tempranito, pero hasta ahora nos estamos incorporando como es habitual. Lo que no es habitual es que hagamos entrevistas en diferido, pero en algunas ocasiones se justifica, y es lo que hemos procurado hacer con el sociólogo Alberto Mayor, quien está residiendo desde hace algún tiempo en España, a propósito de dos cosas. A propósito, un informe que fue dado a conocer ante ayer, ante anoche, uno podría decir, el miércoles en la tarde-noche, que es una encuesta, un informe, la cosa nuestra, septiembre de 2021, que es muy interesante porque no solo nos entrega información sobre el escenario electoral, sino que ha sido presentado de manera tal que ayuda a problematizar el rol que están teniendo en nuestro país las encuestas en el devenir de la opinión pública. Y bueno, esta presentación ocurrió justo antes del debate presidencial del miércoles en la noche, que con el paso de las horas nos va entregando también en perspectiva nuevos elementos para el análisis. Así es que va a ser una mañana de conversación, de análisis y de saludos desde este lado del mundo. Alberto, buenos días o buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? Un gusto, como siempre, saludarte y también saludar a los oyentes de la Radio Universidad de Chile, que siempre han sido parte de mi experiencia semanal. A ver, partamos por aquí. Ustedes, en el trabajo que hicieron, a través de la metodología que desarrollaron, veían antes del debate, y esto a diferencia de cómo lo dio a conocer la encuesta CEPA, muy claramente perfilada como mayoritaria la opción de Gabriel Boric. Luego vimos el debate, y fíjate tú que pasó extrañamente que Gabriel Boric, a pesar de que era supuestamente el primero, no fue golpeado por los demás candidatos, lo cual a uno le da a entender que todos tienen o están internalizando la hipótesis de que lo que está en disputa es el segundo y no el primero. Quería partir por ahí, respecto a las condiciones bajo las cuales tú adviertes que Gabriel Boric, en un escenario que siempre es incerto, se perfila como una opción mayoritaria, o al menos la que tiene más votos en la primera vuelta, y los efectos que eso tiene sobre el resto de las candidaturas, y sobre la propia, por cierto. Nosotros venimos haciendo varias encuestas seguidas, y básicamente la idea era ir afinando una herramienta que permitiera entender los niveles de estabilidad de las posiciones que tiene cada candidatura. Es decir, la idea es mostrar qué tanto están en condiciones de resistir los golpes, qué tanto están en condiciones de correr la maratón, porque esta es una carrera que tiene un tiempo largo y, por tanto, hay mucho desgaste en el proceso. Es cosa de mirar que Yana Proboste hace dos meses parecía una inminente presidenta de la República, y hoy día es presentada prácticamente por debajo del castro, o sea, que también es falsa, pero esa es la imagen, ¿me entiendes? Entonces, es importante entender cuáles son los atributos que hacen más sólido o no. Entonces, claro, Gabriel Boric a nosotros nos aparece con 36 puntos en una pregunta que es específica sobre las elecciones de noviembre. El CEP no hace una pregunta específica sobre las elecciones de noviembre, hace una pregunta genérica, y obtiene 13 puntos contra 11 de Cichel, o sea... ¿A quién le gustaría que fuera presidente? Esa es la pregunta. Es una pregunta prácticamente abierta, donde en realidad queda todo por decir. Nosotros lo que hacemos es una pregunta como esa, y luego viene la parte que a mí más me parece importante. La parte que a mi juicio es más importante es que intentamos efectivamente entender qué tan sólidas estaban esas posiciones. Y en resumen, Gabriel Boric está parado positivamente en la variable más importante del momento. La variable más importante del momento es la variable ética, que explica el 25% de todas las preferencias, del peso de cualquier preferencia que hay para la presidencia de la República, un cuarto es la perspectiva ética. Todas las otras valen un octavo o menos. Entonces, lo primero es que Gabriel Boric está parado en el mejor lugar de todos. Lo segundo es que él, esto está hecho con metodologías de análisis multivariado, pero para resumir las conclusiones, Gabriel Boric está en posición de atacar a Jana Proboste con facilidad, y Jana Proboste no está en posición de atacar a Gabriel Boric con facilidad. Porque a una persona que tiene una supremacía ética circunstancial no se le ataca, ¿no? Es como esos golpes que tú das y te vienen inmediatamente de vuelta. Pero además los perfiles de candidatura le permiten a Boric, en el fondo, explorar el centro y a Jana Proboste no le permiten explorar la izquierda. Entonces, en tercer lugar, queda confirmado que hay un escenario de tres tercios y donde el escenario del centro es un lugar, un traidor en disputa de los sectores que están a los extremos. Y además Gabriel Boric cuenta con una estructura de atributos que revelan que no está débil en aquellas variables que uno podría suponerle débiles, como gobernabilidad o cosas por el estilo. Y por tanto, entonces él logra defender esas posiciones en caso de ataques. Todo lo cual da la impresión de que su porcentaje es un porcentaje sólido, que se demuestra que su penetración en una hipotética segunda vuelta sobre la votación de Jana Proboste es una penetración adecuada y que para seguir absorbiendo votación de Jana Proboste está en mejor posición que Sichel. Entonces, la suma de los factores da a entender con toda claridad de que Gabriel Boric está en una posición relativamente cómoda. Entonces, no es solo la distancia que es importante, son nueve puntos de diferencia en primera vuelta con Sichel, no solo la distancia, sino que es también el hecho de que estructuralmente sus atributos están estabilizados y se ven fuertes. E incluso la gente siente que lo conoce en cierta profundidad. O sea, eso es importante porque siempre le hago estas preguntas si conoce o no conoce a la persona, pero nosotros hicimos una pregunta que tenía cuatro variables posibles de conocimiento. En el fondo, sé que conozco, siento que conozco a la persona y sé lo que podría ser una determinada situación, una cosa. Otra cosa es decir, bueno, yo más o menos, pero igual me genera alguna incertidumbre. Alberto, ¿qué quiere decir que el voto del centro está en disputa? Te leí, te lo reproduzco textual lo que tú dijiste, porque el Mercurio hace una interpretación según la cual eso supondría morigerar los discursos, ¿no? O morigerar los proyectos o los programas. Pero fíjate que también en los paneles de discusión con analistas de distintos signos hemos hablado de uno de los problemas de Yashna Proboste es que no logra capturar el voto socialista o el voto socialdemócrata porque es un voto que se siente mucho más cercano por la izquierda, ¿no? De Boric que por la derecha de Proboste. Por lo tanto, ahí el perfilamiento como una candidatura de izquierda de Boric le ayudaría a sacar votos de la candidatura de Proboste en vez de perjudicarlo. ¿Qué quiere decir el centro está en disputa? Porque además tú sabes que como la palabra centro es una palabra referencial puede querer decir una cosa y la contraria. Sí, mira, yo he hecho arte de investigación por varios años sobre qué significan en términos valorativos el centro, la derecha y la izquierda. El centro se puede leer fundamentalmente como un fenómeno más bien apolítico. Es decir, cuando hablamos de centro hablamos fundamentalmente de gente que quiere tranquilidad, que quiere predictibilidad de la vida social. No estamos hablando de esa palabra la derecha ha logrado alguna vez transformarla en orden. Pero no es la misma cosa. Lo que la gente dice básicamente bueno, yo no quiero estar sometido a los vaivenes de la historia. La razón por la cual el neoliberalismo termina fallando es porque cuando las cosas fallaban te decían, bueno, pero es que las cosas están fallando no podemos hacer nada. Porque el Estado es muy chico. Entonces, cuando queda sometido a los vaivenes de la historia el neoliberalismo acaba con la capacidad de penetrar en el centro porque el centro dice bueno, pero para eso me da otra cosa. Entonces, ese es el centro. Y ese centro, la capacidad que está teniendo ya Ana Proboste de incluso tener fijo su propia gente es muy baja. O sea, la que tiene más porcentajes de votantes que están declarando hoy día que votan por ella que declaran al mismo tiempo que igual no están seguros es ella. Y entonces, y eso no tiene que ver solamente con ya Ana Proboste tiene que ver con lo que pasó con la consultación con lo que pasó con la primaria. Yo creo que la primaria fue una catástrofe en términos de porque tú tienes un discurso como coalición que puede ser hasta incómodo decir que tú eres el institucionalista decir que tú eres el aburrido decir que tú te pueden decir muchas cosas hasta te pueden decir que que a veces no te portaste bien pero ese eres tú pero cuando tú que se supone que eres el institucionalista no es capaz de ir a la primaria institucional al mecanismo que tú mismo inventaste estando en el gobierno bueno, se te se enreda la situación se enreda. Entonces, creo que que en ese sentido ya Ana Proboste tiene mucho mucho que revisar su estrategia mucho está parada en los lugares equivocados no ha resuelto los problemas que tiene que resolver ni ha ido a buscar aquellas cosas que tiene que hacer creo que en general la encuesta nuestra yo creo que es capaz de mostrar que que todavía estamos lejos de tener un análisis estratégico completo esto es una encuesta pequeña es una encuesta que cuesta el 3,5% de lo que cuesta la encuesta del CEP no está es solo una metodología solo una encuesta no tenemos estudios cualitativos asociados no tenemos otro tipo de investigación o sea se podría llegar a mucho más conclusiones y con las pocas conclusiones que nosotros llegamos nos damos cuenta de que la mayor parte de las campañas están armadas sobre premisas completamente arbitrarias que no tienen ninguna investigación detrás entonces es bien curioso estamos conversando a esta hora de la mañana con el socio nuevo Alberto Mayola a propósito de esta de esta encuesta del centro de de encuestas La Cosa Nostra pero también aprovechando de analizar el el escenario presidencial bueno tú lo decías Alberto en la medición que ustedes hicieron el 68% dice tener totalmente definido por quién va a votar y es todo lo contrario de lo que va a entender la encuesta CEP que además ha sido reproducido de manera muy elocuente por el Mercurio la idea que se trata de instalar es que puede ganar cualquiera hablemos de esa de esa paradoja sabemos que hay diferencias en las metodologías pero bueno estamos hablando de cosas sustantivamente diferentes cómo cómo proyectar esa diferencia a la luz de lo que hay de lo que viene claro lo que pasa es que es ahí donde uno empieza a a pensar que 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 no sólo hay una incapacidad que es bien elocuente y bien grave cuando tú tienes los recursos para hacer lo que puede hacer la encuesta del CEP sino que también hay alguna clase de motivación porque a ver esto para cualquiera persona que sepa algo de fútbol sabe que es obvio si tú vas en el clásico tu equipo va perdiendo 2-0 y te están llegando por todas partes tú dirás bueno cerremos el partido aquí y no que no nos hagan un 5-0 ahora si vas perdiendo 2-1 y puedes empatarlo tratas de empatarlo con lo que puedes pero si sabes que no vas a poder ganar no arriesgas a querer ganarlo eso es normal y en política se hace mucho cuando tú te das cuenta que estás perdido bueno tratas de salvar los muebles y es normal entonces la diferencia en política es que tú puedes ocupar la herramienta comunicacional para hacer como si fuese que ya se salvaron los muebles y partir comenzar el partido en un lugar distinto al que realmente estás parado para eso se usa mucho la prensa y mucho los medios de comunicación y esas son las operaciones políticas que se hacen con los medios bueno en ese contexto claro da la impresión de que de que frente a un escenario donde es muy ostentosamente claro que el primer lugar lo tiene Gabriel Boric y que hay pocas combinaciones de posibilidades que tenían que ser combinaciones de posibilidades que lo pudieran alterar aquello salga una gran crisis de encontrarle alguna cosa importante realmente la verdad es que me da la impresión de que lo que lo que redunda de la acción que hace el CEP es permitir entonces decir justamente esto está cero a cero y el que haga el gol gana y no es verdad no es verdad o sea Sitchell de hecho es tan claro que a mi juicio y la encuesta creo que es bien clara al respecto cuando Sitchell ataca personalmente a Boric contrario a lo que piensa la derecha y lo que piensa la izquierda Sitchell lo había hecho bien porque las variables políticas primero no son las que más están pesando y segundo porque las variables donde Boric es más fuerte es en las variables personales y por tanto si tú no le bajas esas variables personales no vas a tener como darle si es que además son esas las variables que están pesando más en el sistema entonces lo que había hecho Sitchell de decirle de todo desde que no era padre hasta que no era esto y no era lo otro y no había terminado la carrera y no había trabajado nunca en fin todo eso estaba bien era incómodo era desagradable planteaba una discusión un poquito ominosa pero en términos electorales en la batalla electoral que es una cosa siempre terrible estaba en lo correcto sin embargo recibió críticas de lado y lado y él se se bajó de esa de esa hipótesis y en el debate no hizo esa esa crítica eso que revela que sencillamente no no están mirando los elementos y cuando hizo esa crítica ¿por qué mucha gente le dijo no te metas allí la gente de derecha? la razón es muy simple porque sentían que no le habían logrado hacer daño a Boric y es verdad ahora ¿por qué digo yo que entre comillas lo correcto era seguir haciéndolo? porque en el fondo tú tienes que asumir que no lo vas a ganar en un partido esto que vas a hacer una guerra de guerrilla vas a desgastar al rival porque vas perdiendo si tú no tienes el ejército y eres la guerrilla tú no vas a ganar con una azonada tú vas a ganar lentamente desgastando que pase el tiempo y que el otro se vaya sintiendo más incómodo eso es lo que tenía que apostar y no lo está haciendo Alberto te quiero devolver al análisis de la relación entre Boric su coalición y su electorado voy a tratar de demorarme lo menos posible pero lo voy a decir así cuando fue el primer mensaje presidencial del primer gobierno del presidente Piñera el 21 de mayo del año 2010 recibió algunas críticas de su sector porque encontraban que en su mensaje presidencial había elementos de continuidad con los gobiernos de la concertación fue el momento en el que se empezó a hablar y luego se habló más extendidamente que el gobierno de Piñera era el quinto gobierno de la concertación bueno ese día a la salida del Salón de Honor del Congreso Nacional Pablo Longuera dijo que no le parecía extraño que hubiera elementos de continuidad porque los cuatro gobiernos de la concertación habían gobernado con las ideas de la centro-derecha ¿por qué te hago esta introducción que puede parecer demasiado antigua? porque el otro día entrevistando a Marcos Barrasa él planteaba que lo que desde el punto de vista del Partido Comunista diferenciaba a la nueva mayoría de aprobo dignidad es que en la nueva mayoría las posiciones antineoliberales todavía estaban en disputa y que en cambio él en esta coalición tenía la pretensión de que las ideas neoliberales estuvieran erradicadas pero bueno nos encontramos con un candidato que de todos modos por lo mismo que estamos conversando está convocando electorado que antes votaba por la nueva mayoría o por la concertación y no solo eso asuma una actitud en la cual trata de acoger de abrirse a recibir aquella votación uno podría decir que sí o que no que Gabriel Boric podría ser un sexto séptimo, quinto llámalo como quieran porque no hay la concertación pero lo voy a decir así que no vendría no vendría a superar el ciclo anterior sino más bien a tener varios elementos de continuidad en relación a lo que podría haber sido un gobierno socialdemócrata o de centro izquierda típico en nuestro país aunque hayan cambiado las condiciones ¿qué decir sobre eso? para mí esa problemática es todavía o sea es una hipótesis plausible desde el punto de vista yo no sé si tanto desde el punto de vista del completamente del neoliberalismo pero sí de que hay continuidades políticas respecto a la historia de la concertación de hecho me da la impresión que el crecimiento del frente amplio ya generó un efecto en la elite social concertacionista no en la política concertacionista en el cual entienden que en el fondo ya apareció una nueva elite que esa nueva elite es una elite más joven que necesariamente va a reemplazar a los padres en el fondo y que en el fondo bueno en algunos casos la mención a los padres es literal no es retor y no es en algunos y en muchos casos en muchos casos y si no es a los tíos y si no es a los abuelos es efectivamente un tema generacional muy fuerte donde obviamente aquellos que vienen de familias más politizadas que están dentro del frente amplio ven entonces que van a tomarse este sistema y de alguna manera entonces hay una relación en la cual y bueno y eso está pasando o sea yo veo gente que es militantes democráticos cristianos importantes que están apoyando a Boric explícitamente gente gente y uno dice bueno o sea que es lo que están viendo ellos lo que están viendo es que esta es la renovación de la elite y que sus hijos sus sobrinos todo ese ese mundo es un mundo que está en ese en ese mundo y por tanto están tan cerca tampoco están tan lejos entonces en medio de eso de ese reemplazo como natural que 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 tiene más que ver con las leyes de la naturaleza que con las leyes de la sociología ese reemplazo natural dulcifica el proceso y aproxima por eso las élites son tan fuertes y y de alguna manera entonces el impugnador cuando ve que ya se dulcificó el proceso sería de muy mal gusto ser demasiado hostil e incorporará elementos más rituales menos rituales ahora de aquí yo creo que va lo importante la ecuación entre la continuidad la transformación y la ritualidad es el punto o sea si si Lagos fue fue continuidad total con ritualidad elevada 60-40 ponte tú ¿ya? y Michelle Bachelet fue menos ritualidad pero pero igual no poca y un poquitito un poquitito más de transformación las dos veces luego retrocediendo a continuidad ¿ya? pero las dos veces intentó hacer algún cambio lo que estaríamos viendo aquí es una situación que es más o menos en la siguiente yo diría que lo que se ve a mi juicio el futuro es la convención constituyente o sea lo que se está viendo ahí es lo que va a pasar después y la convención constituyente lo que estamos viendo es que el frente amplio parece estar más bien bajo la tesis de una constitución corta o sea una tesis muy importante para el frente amplio con un alto nivel de reconocimiento a los elementos rituales que esta época requiere pueblo originario feminismo en fin políticas de la identidad digamoslo así esa combinación a mí me parece que tiene el riesgo tal como lo tenía el riesgo el programa de la nueva mayoría de caer en incapacidad operativa y tener que retrotraerse a una perspectiva no porque su espíritu se vea obligado en la práctica a retrotraerse a una mirada más conservadora creo que no es posible porque los cambios estructurales no están considerados por la por la constitución entonces claro puede ocurrir ese chiste que tú has visto por ahí que lo que diferencia del capitalismo de la socialdemocracia es que la socialdemocracia lo hace con con traga fuegos con zanquistas y con poetas entonces estoy hablando de caricatura pero quiero decir que claro cuando uno abraza los cambios culturales sin hacerse cargo de los cambios estructurales puede ocurrir eso Alberto que de alguna manera ya ocurrió con el gobierno de Ricardo Lagos o en menor medida con los gobiernos de Michel Pachelet o sea esta cosa el famoso dicho las tortillas y los huevos es obvio o sea cuando tú si alguien pretende que una convención constituyente no baje los niveles de inversión no genere incertidumbre si se pretende eso hay un error o sea Gabriel Boric podría sabiendo ya que tiene una posibilidad cierta de gobernar debiera invertir parte de su tiempo en no solo ganar la elección sino ganarla con un cheque que le dé un crédito para poder hacer entender que van a venir tiempos complicados que no va a ser una cosa sencilla porque si ofrece un dulce amanecer a poco a poco tiempo eso evidentemente no es cierto no es cierto porque no es posible no es posible que haya una una modificación tan estructural sin que esto sea duro sin que sea agrio y en ese sentido por ponerte un ejemplo en el último conflicto y los pueblos originarios ya se ya dijeron en el fondo lo que dijo la machina inconao que en términos políticos es perfecto y ahí dice nosotros ya tenemos un conjunto de derechos establecidos por los tratados internacionales que lo hemos logrado hacer valer en Chile a mí que me vengan a decir que van a reconocer los tratados internacionales no me van y me vienen porque ya los tengo a mí que me digan que van a revisar a partir de los tratados internacionales y los van a tratar de incorporar en la constitución no me van y me vienen porque ya los tengo y si los incorporan y resulta que por incorporarlos los revisan y me quitan alguno no me sirve a lo que vinimos nosotros a la convención es a obtener más derechos cuando ella dice eso está anunciando con letras grandes que va a tener que ser un acto no ritual la entrega de elementos para los pueblos originarios los elementos concretos no simbólicos el tema de la tierra aparece inmediatamente obviamente entonces cuando tú enfrentas una situación como esa la tesis de la constitución corta se te empieza a diluir sin embargo tienes el problema el problema no la ventaja de que tienes mayoría para hacer la constitución corta tienes la mayoría la tienes incluso sin la derecha pero incluso es posible que con la derecha y en ese caso vas a dejar abierto un flanco de conflictividad nuevamente que se supone que este proceso tenía la posibilidad de aplacar bueno hemos hablado de varias cosas hemos tratado de profundizar y aún así seguimos en la época donde falta todavía continuar y continuar y continuar con el análisis por de pronto creo que que tenemos algunos elementos importantes encima de la mesa hemos conversado con Alberto Mayor Alberto muchas gracias por esta conversación y que tengas buen fin de semana muchas gracias y solo recomendarles que yo tengo en YouTube un canal que se llama Alberto Mayor en medios tienen que buscarlo en YouTube y en eso en ese canal bueno va a estar esta entrevista por de pronto y está también la presentación que hicimos de la encuesta por si alguien quiere ver los detalles de la misma y se pueden contactar con la cosa nuestra también entonces